Ángel Vicente Peñalosa Ángel Vicente Peñalosa nació el 2 de octubre de 1798, en Malanzán, un pueblo en la costa alta de la Sierra de los Llanos, al sur de la actual provincia de La Rioja. Pertenecía a una familia de largo arraigo en la zona y su tío, el sacerdote Pedro Vicente Peñalosa, fue quien comenzó a llamarlo Chacho, apodo que conservó por el resto de su vida. Desde muy joven se alineó en las fuerzas de Juan Facundo Quiroga, protagonizando hechos de coraje que le valieron sucesivos ascensos hasta alcanzar el grado de mayor. Tras el asesinato de Quiroga, los avatares políticos del momento lo llevaron a unirse a la Coalición del Norte, enfrentada con el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Su prestigio como líder militar y hombre de honor lo llevó a combatir junto a antiguos adversarios, tanto unitarios como federales, y en dos ocasiones tuvo que exiliarse en territorio chileno. En 1854 Urquiza lo ascendió al rango de general y fue el hombre de confianza del caudillo entrerriano en la región. Con el ascenso de Mitre a la presidencia de la nación se desató una feroz guerra de policía contra los caudillos del interior. Tras una serie de acuerdos no respetados por las fuerzas centrales, el Chacho volvió a levantarse en armas. Las derrotas sufridas en sucesivos combates hacen que Peñalosa se rinda ante el comandante Ricardo Vera en Loma Blanca y le entregue su puñal. Un rato más tarde, el esbirro de Mitre, Pablo Irrazábal, lo lancea cobardemente y lo hace acribillar por su trompa. El Chacho es decapitado y su cabeza exhibida en una pica en la plaza de Olta era el 12 de noviembre de 1863. Su viuda, Victoria Romero, fue obligada a barrer encadenada a la plaza mayor de San Juan. La memoria del pueblo convirtió el nombre de Peñalosa en un estandarte de honor y resistencia. que era inmortal. La memoria del pueblo convirtió el nombre de Peñalosa